Un informe de la ONU advirtió que el puerto de San Antonio funciona como punto estratégico para traficantes de Colombia, Perú y de otros países de Latinoamérica. Claro, desde el puerto chileno se están enviando cargamentos de cocaína, especialmente a Estados Unidos y Europa. Ante la revelación de este informe, autoridades chilenas aseguran que están trabajando para intentar mejorar la fiscalización. Reconocido por ser uno de los puertos más grandes del país y de los más importantes en Sudamérica, el puerto de San Antonio maneja grandes cantidades de mercancías que provienen de distintos lugares de origen. Pero lamentablemente, hoy hace noticia por un informe que habla de un récord en envío de droga. Un reciente informe de la ONU indicó que el puerto de San Antonio es donde más se distribuyen drogas a nivel continental, específicamente la cocaína. En dicho documento se menciona que el puerto es utilizado como un punto de paso donde llegan sustancias ilícitas desde Perú y Colombia principalmente, para luego salir con destino a México, Estados Unidos e incluso Europa. Por lo tanto, no es carga que esté circulando por Chile, sino que está pasando a través del puerto y nosotros como autoridad portuaria, para la investigación lo que estamos haciendo es facilitar y coordinar a los distintos actores que sí pueden fiscalizar. Pero, ¿a qué se debe que se genere el paso de tanta cantidad de cocaína y otros estupefacientes desde nuestro país? Uno de los principales problemas que tiene el puerto de San Antonio para detectar el ingreso de drogas a nuestro país, pasa por la falta de escáner que les permitan revisar un mayor volumen de container que día a día cruzan nuestra frontera marítima. Una falta de escáner que, según aduanas, existen ocho operativos y se esperan adquirir cinco más. Además, desde el gobierno aseguraron que se ha trabajado en incrementar el presupuesto para la lucha contra el crimen organizado, en el cual también se ha incluido a regiones. En la región de Valparaíso se ha reforzado parte de este incremento del 4,4% que nuestro presidente de la República solicitó para aumento presupuestario en seguridad. Se ha reforzado el trabajo con distintas instituciones. El informe también señala que la producción de cocaína se ha incrementado drásticamente después de la pandemia de COVID-19. Además, que el tráfico de droga no solo llega al puerto mediante el mar. Parte de este contrabando llega vía terrestre tras pasar por los pasos fronterizos del norte del país. Bueno, como hemos enfrentado todos los tráficos de drogas, tanto terrestres como aéreos, la verdad es que aduanas tienen una misión de proteger las fronteras del Chile. Pero también dice ese informe, y es una cosa que no se ha relevado, de que se ha aumentado en mayor proporción la capacidad fiscalizadora de los entes estatales que están a cargo de esta lucha. Fiscalización que le ha costado controlar el tráfico de droga que llega de paso al puerto de San Antonio, que se está ganando el puesto de punto neurálgico para los grandes narcotraficantes de distintas partes del mundo. ¡Gracias!